¡Cucurucho! ¡Cucurucho! Con las manos hacia arriba, a los niños ¡Saludos! Cucurucho se fue a enjoying Para ver cómo era Y con todo lo que vio en Aprendió a bailar el ¡C tubing, swing, swing! Cucurucho se fue a swing 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 para ver como era swing 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 Y con todo lo que vio en swing 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 aprendio a bailar el swing 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 Cucurucho por el mundo y mirando hacia abajo con las manos hacia arriba a los niños saludo Cucurucho se fue a apatapela para ver como era apatapela y con todo lo que vio en apatapela aprendio a bailar el apatapela Cucurucho se fue a apatapela para ver como era apatapela y con todo lo que vio en apatapela aprendio a bailar el apatapela Cucurucho, por el mundo Y mirando hacia abajo con las manos hacia arriba a los niños ¡Saludos! Cucurucho se fue a Enagua Para ver cómo era Enagua Y con todo lo que vio en Enagua Aprendió a bailar Enagua Cucurucho se fue a Enagua Para ver cómo era Enagua Y con todo lo que vio en Enagua Aprendió a bailar Enagua Cucurucho, por el mundo Y mirando hacia abajo con las manos hacia arriba a los niños ¡Saludos! Cucurucho se fue a Dubidudidón Para ver cómo era ¡Suin, swing, swing! Y con todo lo que vio en Apatapela Aprendió a bailar Enagua Cucurucho se fue a Dubidudidón Para ver cómo era ¡Suin, swing, swing! Y con todo lo que vio en Apatapela Aprendió a bailar Enagua Aprendió a bailar Enagua Cucurucho, viajó Por el mundo En avión Y mirando hacia abajo con las manos hacia arriba a los niños ¡Saludos! Cucurucho, viajó Por el mundo En avión Y mirando hacia abajo con las manos hacia arriba a los niños ¡Saludos! ¡Sin, swing, swing! ¡Sin, swing, swing! ¡Sin, swing, swing! ¡Hola, hola! Soy la señora Claus De Claus Esposa de Santa Claus Y quería invitarlos a que si les gustó este video Le den me gusta con un dedito para arriba, arriba, arriba Se suscriban al canal apretando ese botoncito rojo de aquí Y lo compartan con todos sus amigos en las redes sociales ¡Chao! ¡Tata! ¡Sin, swing, swing!